Acompañado por el campeón norteamericano de NXT, Carmelo Hayes, es Trick Williams. Amigos, según lo que hemos visto, este hombre, Trick Williams, sabe bastante de pugilismo. Y vean la diferencia entre ambos, tamaño, peso, y definitivamente son dos grandes hombres en el ring. Impresionante la acción que pueden desplegar ambos, pero aquí es muy importante. El que pegue primero y consigue estas dos primeras caídas tendrá la victoria. ¡Mira, mira, mira! ¡Te lo dije, te lo dije! ¡Te lo dije! Y no es muy mal. ¡A mí no, 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 no! Empieza lanzando y pegando, vamos. Tiene un alcance de unas 10 pulgadas más por encima de lo que puede llegar realmente Wesley. Así que es una ventaja evidente a nivel de tamaños. Y esto es una de las cosas grandes acerca de WWE, ver combates como este. Aquí en NXT, combates que no necesariamente verías en el campo del boxeo. Cuando hay una diferencia de tamaños tan evidente. ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No te descubras, no te descubras, Trick. No te descubras. Cada round, no olviden, son tres minutos. Cuando una superestrella consigue la caída, ese round queda terminado. Pasan 20 segundos de descanso y comienza el siguiente round de tres minutos más. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Oye, parece que se va a dar eso de... ¿Apollo Cruz? ¿Contra Roderick Strong? Bueno, yo espero que se dé porque eso suena un combatazo de película. Y la verdad es que Roderick Strong está que no le huelen ni las azucenas. Pero a quien parece que no le va a oler es a Wesley. ¡Wow, wow, wow! Y esto es justamente lo que le molesta a Wesley, que ha demostrado gran poder pugilístico. Este inmenso. ¡Venga, la han llamado James Wellens! ¡Ahora, mira, mira! ¡Campo limpio, mira eso! Esto es casi callejero, papá. Esto es casi callejero, cuidado. Lo descubrió, le dio un tremendo derechazo al rostro. Y aquí resta un minuto 24, 23 segundos de combate. O, bueno, debo decir, de ronda, la primera ronda. Y a ver, mira cómo mueve la derecha. Si esto fuera a nivel de puntuación, hay que darse. Rick Williams ha logrado grandes impactos. Absolutamente, pero no se trata de puntuación. Y, por supuesto, lo horrible que puede pasar es que ninguno de los dos consiga ninguna caída y los seis rounds transcurran sin un victorioso. ¡Oh, sin embargo, creo que eso no va a suceder! Ya comienzo a ver cómo se despunta el inmenso Frank Williams. Buscando la primera caída. Mira, mira, lo tiene acorralado a la esquina. Sí, lo hizo en muy, muy mal estado Wesley en este momento. Ya, 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 ya. Señor árbitro, denle la caída ya. No se trata de darle la caída, no es así como funciona. Esto sigue siendo un combate de lucha, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué le echas! ¡Qué le echas! ¡Ey, ey, ey, ey! Oye, le permitió hacerlo, le abrió el compás. Vamos, todos esos golpes que ha lanzado Trix. Sí, muy bien, pero tiene que estar cansadísimo. Le abrió la ventana y entró el sol otra vez a la derecha. Se hace el motolito, el que no puede y de repente se lanza Papá Dinamita. ¡Ey, ey, el conteo, el conteo, el conteo! ¡Ey, ey! Casi 10 segundos para terminar el primer round. La condición física que hay que tener para esto. Es un entrenamiento completamente diferente. Mira los dos, qué bien lo hacen. Oye, pero otra vez se está llevando la mejor parte. ¡Wow, wow! West Lee, viste cómo lo tumbó en el esquinero. Oye, y eso realmente no cuenta como para ganar la caída, pero... Sí, me está dando una paliza. El propio Steve Williams lo acepta. Bueno, amigos, se quitaron los guantes y esto va a ser más callejeros. Se los prometo, porque mientras más tiempo pase, más se van a enloquecer. Vamos a la doble batalla. Ya venimos, estamos en vivo. ¡Ey, ey, ey! Pero primero, el señor director nos acaba de informar que el nuevo round continúa. Así es. Estaba demasiado bueno como un par de comerciales. Lo entiendo, señor director. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! Y falla el revés. Y... ¡Oh! Los dos se engancharon. ¡Qué buenas argollas! Las patatas bonitas. ¡Cómo huele este muchacho! Llegó a la masalto. ¡Cuidado! ¡Volir pajarito! ¡Ay, ay, ay! Esto tampoco le conviene al campeón norteamericano. ¡Trick Willey Golandini! Mira, 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 mira. ¡Qué linda plancha por encima de la cuerda superior! Y hablando de volar, encarando directamente a Carmelo Hayes. Y espero que te hayas fijado ya en la camiseta de Carmelo Hayes. ¡Eh! ¡Buena! ¡Uh! Un detallito a la patada. ¡Horripilante de Trick! ¡Para el 1, 2, 3! ¡Pullito inglés! La primera caída va en el segundo round para Trick, Trick, Trick Willey. Y anótenle la asistencia a Carmelo Hayes. Insisto, miren su camiseta que representa a Wesley con lágrimas en los ojos. Así que el juego psicológico sigue. La doble pantalla, descansa, coge pausa, coge pausa. El guante rojo y las botas son blancas. La bota tiene un detalle rojo, Chico. Tú no sabes nada de metrosexualidad. Bueno, evidentemente tú no, pero sí sabes mucho de Trump. ¡Mira el rojo en las botas! Bueno, el combate continúa. Ya vimos que el primer round, ¡oh, qué impacto horrible! El primer round no se lo llevó nadie. El segundo se lo llevó Trick, el tercero durante los comerciales en la doble pantalla. Gracias por seguir con nosotros. Tampoco se lo llevó nadie. Y vamos para el cuarto round de esta contienda de rounds. Oye, por suerte tiene buenos reflejos. ¡Madre! ¿Viste? ¿Cuánto se esquivó? Cuidado con el gancho y cruce fijo. ¡El cruce fijo para la victoria! ¡Con uno! ¡Con dos! ¡No, no, no! ¡La bota la tenía en la cuerda! ¡No, no, no! ¡Es el ángulo de esto! ¡Lo noqueó! Bueno, el cuarto fue para Wes. Cada uno tiene una caída. Llegó a regalarle el zurdazo con el guante que evidentemente estaba relleno con algo. ¡Mira cómo quedó, Wes Lee! Amigos, a mí no me consta. Yo soy incapaz de calumniar a alguien. Dejen al otro hablando solo. Claro. Mira, mira. Un incapaz de calumniar a alguien. Rociándolo, rociándolo, refrescalo. ¡Se le fue con todo! ¡Qué lazo hermoso! Cada uno tiene una caída, Jerry. Un round. ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y dos! El ganador de la próxima caída, el ganador del próximo round, es ganador de este combate con rounds. Y nos quedan dos rounds posibles aquí. ¡Estamos en el quinto! ¡Qué le da Michinoku! Ya está en control. Es que después de la noqueada que le dio, como que no se ha recuperado, Wes Lee. Bueno, no es para menos. ¿Quién sabe lo que puso Carmelo Hayes dentro de ese guante? Sí, o tú vas a seguir con ese calamar. ¡Guau! Y sin guante, papá, que ya. ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y qué lindo lo hace! ¡Cómo abanica hacia arriba! ¡Hacia el cielo! Mira, a nadie le quita el talento a Trick Williams. El hombre luce como le da la gana. También hace lo que le da la gana, pero ve ahí el problema. A veces se pasa de la raya. Suplex hermoso. Esto es muy importante también, porque lo que pase aquí va a repercutir directamente en el campeón norteamericano. ¡Lindo! Suplex en segundo. Camino a Heat Wave. Hay que verlo todo con perspectiva. Para el tercero, hermoso en control absoluto. Ya, tenemos ganador. ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y en el quinto round! ¿Cómo que no, señor Ávito? ¿Cómo que no? Que no. Y mira la frustración, la decepción en los ojos de Trick Williams. Oye, porque le salió rudo, le salió duro, le salió difícil. Wesley pensaba que esto iba a ser un paseíto. ¡Era! ¡Lo de Nunca! ¡Qué movida hermosa y portentosa! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Listo! ¡Y ahora sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Señor Árbitro, colabore, ¿no? Que la cuenta estuvo bastante lenteja. No se trata de colaborar, se trata de que lo logre y en efecto no lo logra. No sabe qué hacer, parece Trick Williams. Mirando a Carmelo Hayes como quien dice el panista, hermano. ¿Qué vamos a hacer aquí? El campo se dio cuenta de la deficiencia del arbitraje. La cuenta estuvo bastante mal. ¡Oh! La patada de Giratouris no conecta. ¡Oh! Y la patada de Wesley se conecta. ¡Mira cómo busca velocidad! ¡En la nuca directamente es malvado, malévolo! Y cuidado, cuidado que... ¡Ahí no está cerca! ¡Fuak al rostro! 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 ¡Qué bulldozer para la victoria! El round 5 a punto de terminar. ¡Vamos, reloj! ¡Apúrate, apúrate, reloj! ¡Apúrate! Y parece que él también tiene su propio guante. Este no está relleno, pero sabe lo que quiere hacer. ¡Oh! ¡Lo noquió! ¡Qué sé yo lo que hay ahí adentro! ¡Qué sé yo! ¡Señor árbitro! ¡Uno, y dos, y tres! ¡Lo noquió! Tengo noticias, se acabó lo que se daba. Y la camisa de Carmelo Hayes va a tener que cambiar las lágrimas por una sonrisa y una... ¡Ajá! ¡Ajá! Y esa expresión de victoria, porque la victoria es para Wesley.